Ven chicos que a veces nosotros como hombres complicamos las cosas y pensamos que tenemos que hacer más o invertir más para vernos mejor de lo que ya nos vemos. Mire esto, este video no está aquí para tratar de cambiar quien tú eres, yo pienso que eres genial. No, like, en real, yo pienso que eres guapo. Y este video no está aquí para cambiarte quien tú eres, sino para mostrarte 10 cosas que usted puede poner en práctica hoy, todos los días que son súper fáciles, que va a hacer salir o sobresalir la mejor versión de usted que hay. Como te digo, usted ya está guapo, usted ya está 10 cosas que le voy a enseñar, te verás como un modelo, te verás como una celebridad. Si eso les interesa, sé. Número 1, si no te puedes dejar crecer una barba, no la crezcas. En otras palabras, hay tantos chicos que tratan de enforzarse una barbilla y se dejan crecer el vello de su rostro pensando que se miran mejor. En realidad, que si usted no tiene toda una barbilla completa, se mira infantil porque parece como que no tuviera suficiente testosterona para tener una barbilla completa como un hombre. Es por eso que si no puedes crecer una barbilla, rasúretela. Es mejor tener un rostro limpio y que se mire elegante versus un rostro que se mire sucio y como que parezca que no tiene suficiente testosterona. Número 2, rasúrate el vello de tu cuerpo. Sí muchachos, me escucharon correctamente. Si usted tiene el vello en su cuerpo, tiene que rasurárselo, no solo en su barba porque usted quiere que todo su cuerpo se mire bien. La razón por la cual yo me rasuro, especialmente mi pecho y mi estómago, es para verme más musculoso. Y como le digo, no estoy cambiando quién soy yo, sino estoy haciendo que mi mejor versión salga. Por eso es que yo le digo, tienen que chequear mi compañía Manscaped. Esta es la razón por la cual esta compañía está haciendo una tonelada de dinero todos los años porque tantos hombres están realizando que si ustedes quieren ver bien, tienen que rasurar su cuerpo. Y la realidad es, muchachos, no hay otra compañía en el mercado hoy en día, y esto se lo garantizo, que está creando una trimeadora para su cuerpo, para rasurarse las bolas y para rasurarse las áreas que son estratégicas para un hombre. Excepto mi compañía, Manscaped, que yo les quiero que ustedes chequeen. Muchachos, hoy en día estamos realizando nuestro nuevo Manscaped 3.0 Lawn Mower. Esta es nuestra nueva trimeadora que la estamos sacando hoy en día y yo quiero que ustedes sean parte de esto. Ahora, tenemos suficiente inventario que se va a ir súper rápido porque estamos haciendo marquedeo en todas áreas. Un montón de hombres están excitados por esta nueva trimeadora porque esta nueva trimeadora no solo va a cortar más rápido, también le cambiamos el diseño para que sea más ergométrico, en otras palabras, para que se sienta mejor en tu mano y no se deslice cuando te estés rasurando áreas que sean muy peligrosas. Y más importante, es más precisa porque esta hasta tiene una luz que usted puede usar que aunque estés en la noche, usted puede ver cuando se está rasurando para asegurarse que estés preciso y siempre te rasures bien, especialmente tu cuerpo. Yo quiero que ustedes se miren fenomenal y esta rasuradora también usa batería, tiene 9 horas de carga, es contra el agua, quiere decir que usted la puede usar en la ducha por mientras que se baña. Y encima de eso, es súper afilado asegurándose que no haya ningún tipo de jale a tu pelo que te vaya a doler. Y lo más especial es, nosotros creamos esta trimeadora para que sea sano para usar en su área privada. Como usted sabe, su área privada, sus bolas, tiene piel que sea bien finita y débil. Si esa piel es agarrada por un clipper, usted va a tener un dolor espantoso. Bueno, nuestras trimeadoras son Nick Proof, quiere decir que nunca le va a agarrar la piel porque fueron diseñadas para esto y es por eso que yo quiero que ustedes la prueben. Bueno, muchachos, no se pierdan este launch. Si ustedes cliquen en ese link que está ahí abajo, van a ver nuestro nuevo Perfect Package 3.0 que viene con nuestra nueva trimeadora y todos los productos que le hemos dicho antes que usted necesita, como un body wash para que usted se bañe en la ducha y huela fenomenal, huela masculino. También tenemos una crema para tus bolas, tenemos una rasuradora, también le vamos a regalar un bolsillo de 40 dólares y encima de eso, le vamos a regalar un par de boxers que si usted los usa se va a ver ultra sexy en que cuestan 20 dólares. Muchachos, le vamos a mandar este Perfect Package, le vamos a quitar 20% y encima de eso le vamos a regalar 60 dólares. Esto quiere decir que esta es la oferta que no se quiere perder especialmente porque esta es nuestra nueva trimeadora que le va a cambiar la vida. Si ustedes quieren chequear eso, le voy a dejar el link allá abajo. Número 3. Cuando uses cuello redondo, asegúrate que no esté arrugado. Si usted se quiere ver barato o pobre, use un cuello todo arrugado. Muchachos, yo no crecí con dinero y yo tuve que aprender formas de verme presentable aunque no tuviera bastante dinero y esta es una de ellas. Si usted agarra una camiseta de H&M que son baratas y la usa así, se va a ver barato, se va a ver naco. Pero si usted agarra un flat iron, que esto usualmente las mujeres lo usan para el cabello, usted fácilmente puede planchar el cuello de tus camisetas para instantáneamente hacerla ver más caras y que si usted se mire más elegante sin tener que gastar nada. Número 4. Invierte en ropa interior oscuro. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que usted no quiere ser el tipo que esté usando ropa interior que sea clara como el blanco o colores como muy juveniles. Porque no solo te vas a ver juvenil, pero también estas ropa interior fácilmente se manchan, que te hacen verte asqueroso. Si usted se quiere ver mejor, sin tener que gastar mucho dinero, invierte en ropa interior oscura. Ropa interior oscura te hace ver más sexy, te ves misterioso, pareces modelo Calvin Klein y encima de eso, esta ropa interior dura más tiempo porque no se mancha fácilmente o se descolora, haciéndote usted verte verte. Número 5. Ponte gafas de sol. Yo estoy seguro que usted ya ha notado que cuando usted se pone unas gafas que le quedan bien, usted se mira en el espejo y se pregunta ¿por qué se mira tan fenomenal? Ahora, la respuesta son varias cosas, pero una cosa que hubo un estudio aquí en los Estados Unidos que realizó fue que nuestros ojos son fuentes de bastante información de quién somos nosotros. Encima de eso, nuestros ojos son un punto de inseguridad. Cuando usted se pone una gafa de sol y bloquea toda esa información que puede sacar y esa inseguridad, la gente que lo mira te va a ver más misterioso, que casualmente te hace ver sexy, que casualmente te hace ver... Número 6. Levanta tu barbilla, chico. No, en serio, like, levanta tu barbilla. Porque la realidad es que las mujeres, hubo un estudio que enseñó que las mujeres desean a los hombres que tienen una mandíbula y una barbilla más definida y más fuerte porque te hace ver más masculino y más saludable en tu genética. Queriendo decir, si usted quiere deshacerse de la gordura que tiene en el cuello y que su mandíbula se mire más definida, en vez de caminar con tu cabeza hacia abajo, que se mira inseguro, levanta tu barbilla y siempre camina con tu cabeza hacia arriba. Porque eso no solo define tu rostro, pero también te hace ver más confiado. Número 7. Sonríe lentamente. Lo siento que tuvieron que ver eso, pero se los tuve que hacer para que entendieran lo que les quiero decir. Las mujeres hagan a los hombres que se sonríen lentamente más sexy y atractivo que los hombres que solo se pasan sonriendo súper rápido porque los hombres se ríen o sonríen lentamente. Se miran como hombres que son más honestos, más genuinos. Número 8. Verte tonificado. Este es un buen estudio que salió de un colegio de aquí en los Estados Unidos que mostró que las mujeres desean a hombres que son tonificados con su cuerpo, más que los hombres que son súper flacos y no tienen nada de músculo y los hombres que son súper musculosos que parecen que están en esteroides. Esto es buena noticia para nosotros porque verse tonificado no es difícil y súper más fácil que tratar de verse así. Número 9. Camina con confianza. Tienes que entender que las personas seguras nunca caminan con prisa. Obviamente no quieres andar caminando como un vagabundo, pero cuando caminas como una persona segura, caminas con propósito y a tu tiempo. Finalmente, número 10. Lo que me miran usando ahora. En vez de usar camisas de botones con manga corta, elige una camisa manga larga que usted se remanga hasta su codo. Cuando usted hace esto, su brazo encima se mira más grueso y su antebrazo se mira más vascular y hace ver más atractivo versus usando una camisa así que te miras un poco nerdo. Y eso es todo de mi parte de hoy muchachos. Esas son 10 cosas que usted puede hacer hoy en día súper fácil para verse mejor. Si a usted le gustó este video o lo hallaron informante, no se olvide de dejar un like ahí abajo y también no se olviden muchachos, nuestra nueva trimadora ya está afuera. Que usted puede cliquear el link ahí abajo y comprarla. Eso es todo de mi parte.